Música Oye que estamos hablando eh Hola a todos guasones Que tal bienvenidos a otro video mas Para mi canal es un laitor Hoy vamos a comenzar una serie Nos lo pedisteis muchos de vosotros Los comentarios Mi amigo Sergi me lo dijo En persona Y yo le dije que vale Entonces Como nos lo habéis pedido Yo lo subo a una serie Y estoy con mi hermano Hola Aquí traigo a los de mi clase Por si lo ven alguno Aquí está Puff Va a ser famoso por todo el mundo Si yo tengo como un millón de lectores Pero como no los tengo Grita Que si no lo se oye Pues aquí te lo va Ahora Y como vamos a hacer Star Wars Y somos unos fanáticos Pues Mira hasta tenemos el Battlefront Es que Pues Si queréis que subamos Eh Os paso otra vez el menú principal Por si queréis Pero aquí tengo más cosas En la biblioteca Pero Son demos Esto es un juego Esto es un juego Y os enseño cuando entremos Ahora Los muy impacientes No sé cuándo comenzará el vídeo Así que adelantadlo un poquito Y ver la sorprenda Pero Ay que me pica el pelito Tenemos algunos demos Por ejemplo Journey No es demo En cambio Hora de aventuras Si que es demo Algunas no Algunas si Podemos comenzar ya Y Comenzamos Que no se engañen Y Miráis esto Y Para It's Pro No voy a jugar Mira dos minutos El Resident Evil Mira Dos minutos Ya lo sé No voy a jugar Al Resident Evil No cagaré paredes Y Sin más dilación Yo comienzo A ver Estaban en roguelilla Echando la partida Vale Y los muy impacientes Ala Y estoy aquí Para enseñar Lo estoy haciendo chulo Muy impacientes Muy impacientes Ala Me la regalaron Los reyes ¿Puedo ir a buscar la mía? No Y le tengo No porque Eso es ¿Dónde está? Y yo Si la he visto Ah vale Como bueno ¿Sabes dónde está? Claro Detrás de la puerta De la habitación No ¿Pues dónde está? En el balcón De allí ¿Dónde? En el balcón De allí Adiós Pues Esta espada La tengo mucho cariño Ya que me disfracé De Luke Que es mi favorito De todo El ego Todo Star Wars Más que nada Entonces Entonces Me regalaron esta espada Que es la que lleva Luke en la 6 Y que me gusta mucho Y A ver No Si queréis que hagamos Para Si queréis que hagamos un vlog Por ejemplo Nos ponemos aquí O sea Vosotros no lo veis Pero aquí tengo un espacio Nos grabáis Dejadse Nos grabáis Y Hacemos como una batalla Entre los dos Con los sables Aunque él me gana Vale Vamos a comenzar Sin más preámbulos Aquí está Os comento Solo hice el 11% del juego Porque soy muy impaciente A ver Pues lo vamos a comenzar de cero ¿De nuevo paso? No me Recuerdo que ¿Dónde paso? Nuevo guardo A ver Me lo pongo Ponlo ahí No No Te quiero que lo llevan Vaya Dios Vamos a empezar Mira que se calla Mira Nueva partida Ok Yo me callo Así que Los que queráis verlo Yo os lo dejo Vale Pro pone ¿Por qué me dices así? Ah Mucho Oh Lo leo yo Mucho antes de la Reperción de Luke Skywalker Tú calla que lo quieres leer Y del surgimiento De la primera orden El imperio Tiránico Sí, sí Se prepara ¿Qué tiránico? En destruir la alianza Rebelde De una vez por todas Mientras La flota rebelde Se acerca A la segunda estrella De la muerte Luke Skywalker Se entrena En las fuerzas Imperiales Para enfrentarse A Darth Vader Una última vez El equipo De ataque Liderado Por Han Solo Se ha repasado Hacia El generador Escudo Del imperio En Endor Pero se Encontraron Una sorpresa letal Una sorpresa letal La próxima vez Lo leo yo A lo mejor Ponemos un statement Haciendo así Bueno Yo os digo Cada Cada fin de semana Habrán Dos o tres partes Depende Como ¿No tendríamos que hacer Hoy un directo Hoy es domingo? Pero no hacemos directos ¿Por qué? Hasta que no tengamos Lo suficiente Cuando lleguemos A los 100 suscriptores Es especial Mira Yo soy Luke Skywalker ¿Eh? ¡Oh! Mi favorito Luke Luke Enroy Luke Enroy Enroy Ya Estás muy equivocado A mi no me convertirás Como a mi madre Es inútil Resistirse Hijo Mío tus amigos se dirigen hacia una trampa lo mismo que tu flota rebelde comencemos ¿qué hacen? no quiero paz venga, cuídate a ti, padre hay que conseguir información sobre la actividad del pintaje 7 minutos a ver, que yo sepa durará como 15 minutos el vídeo o no, no sé de 15 a 20 minutos ala, porque sí solo es de mi pelo vamos, seamos un poco optimistas hola, estoy aquí me andabais buscando e-walk ahí viene, ¿dónde viene esto? viene el cielo ¿qué va a hacer fútbol? a matar con los cerdos pesada mata chulo no sé ojo no voy a hacer spoiler aunque yo ya me siento espérate, espérate yo soy chihuaca, eh vale, yo soy can solo bien chihuaca, aquí te encargo aquí te encargo vamos a coger las monedas vale, yo no las cojo es que si las cogemos no ¡párate, párate! ¡ay, Dios! si queréis que hagamos un tutorial de cómo pasarse ¡ah! ¿qué tengo aquí? un tutorial de cómo pasarse todo ¡mátalo! ¡mátalo! pues yo os lo doy si los vídeos de esta serie son empollados ¡ay, Loli! a ver a tomar o sea por por, a ver por 17 likes no oye 15 no, 10 y si supera pues mejor si superamos los 10 likes el próximo vídeo o los 10 bueno los el próximo o si llegamos a los 10 o los superamos en España eh yo no creo que el color de pego día viernes eh a ver si día 18 haremos tres episodios vamos a subir día 18 en viernes en España eh día 19 en España también otro y día 20 también España y si queréis que subamos Pokémon Luna porque lo creo quiero traerlo ¿Luna o Sol? quiero traerlo Luna Luna porque me gusta más el Luna quiero traerlo en Luna entonces si queréis que yo lo traiga en Luna eh decírmelo en los comentarios y me lo intentaré y lo intentaré tener lo más posible ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube acá! ¡Sube acá! pero yo me acuerdo os digo yo que esta parte no es de un week yo me lo cojo eh os digo yo que esta parte no es de el despertar de la fuerza este es de mi película favorita y ni me la sé ¡Ah! yo sí el retorno del Jedi se la sabe mi hermano oye que es mi segunda favorita mi favorita rompe eso rompe eso aquí no hay tienes que empujarlo oye es de largo empújalo ay que me caigo yo vale ¡Ay! ¡Ay! a ver pues yo voy a por aquí que hay una pieza ostras espera a la Woody el re el dolor me la mata vale toddy me lo mate yo voy subiendo por aquí ahora ahora yo he subido ojala ¡Ay! me toca a mi ¡Ay! me ha matado ojala muy bien me toca ¡Ay! vamos venga Woody re vale así por fin tú aquí tiene que subir chihuaca ¿eh? ¿y tú? espera voy a quedarnos tres pero ¿que tiene que venir chihuaca? ¿te lo he visto? no venir chuvaca chuvaca te amo